Mirá eso, esto me pasa a mí nada más. Están cojiendo contra la pared prácticamente. Mirá eso, mirá eso. Mirá, mirá, apretá que no se aboya, ¿eh? ¡Apretá que no se aboya! ¡Mirá lo que es eso! ¿Esto qué son? ¿Lanzamisiles? ¿Qué quiere invadir este? La p*** que te parió. Mirá el sodero. ¿Sodero no labura a la mañana? Mirá, mirá la parna. No, mirá la parna y cómo agarra la onda a ver. Impresionante esta camioneta. Mirá vos, mirá qué oficio, papá, la imprenta. Mirá al hombre laburando ahí, la p*** que me parió. Mirá vos, este hombre laburando ahí. Mirá qué país que no puede ser. Un solo tipo que labura. Pero por favor, boludo, están viendo el básquet de Bolivia con todo respeto. El otro día me dijeron que apuestan al básquet boliviano. Si yo nunca vi un boliviano de más de un metro cincuenta. ¿Cómo juegan al básquet boliviano? Yo los adoro, soy amigo. Pero escúchame, ¿dónde la viste? ¿Básquet boliviano? Apuesto a que apuestan, que no llegan a ver. Le tienen que bajar el aro al hijo de p***. Es una locura lo que está pasando. Los pibes pobres necesitan una luz. Esto es hermoso, querido. Yo que estuve en Ámsterdam, mirá lo que es esto. Mirá, parece Bruselas, qué lindo que se ve. ¿Viste lo que te nombran los artistas, los arquitectos? Mirá, 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 esto es un espectáculo. Muy bien pensado de época. Qué nerviosa que está la gente, qué quilombo que hay. Pero la gente está mansita, mansita con el agua del mate. Torta frita, dos, tres boludeces. Mirá, en Tik Tok ya dormí, a la camita, vamos. Y pero día hábil de 7 a 21. Acá soy. Mirá acá, querido. Y yo nací para encontrar lugar para estacionar. Es una de mis virtudes. Oye, cada vez que hace un ruido la pan, yo no sé si es un sensor o que va a explotar. Mirá vos, boludo. Mirá lo que es. Se fueron. Los que estaban estacionados se fueron. Vieron esto y se fueron. Porque no hay un perfecto, solamente Jesucristo dice que cuando él nació, él le dijo a la gente, muchos reyes y profetas desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que nosotros veis y no lo vieron, claro que Jesús era perfecto. Sí, me citaste acá en Plaza 11, porque me senté, estoy frente a un pastor que está hablando, un hombre que está hablando. Ah, yo también estoy escuchando ese extraordinario. Vení, vení que lo escuchamos acá, que es interesante. Estoy enfrente al tipo. Y Jesús de Nazaret dijo que los avergonzó al Imperio Romano. No me hagan responsable de lo que le hagan a él. Es un fenómeno, Mateo. Sí. Y Jesús de Nazaret dijo en su palabra, el que me entregó a ti mayor pecado tiene. Se ahorcó, traicionó a Jesús y se ahorcó. No hay alguien que realmente te ama y tiene una capacidad extraordinaria que es el creador del cielo y de la tierra. Quizás tú no entiendas el amor de Dios. Muchos de nosotros no entendemos el amor al niño. Habla claro, no habla difícil, habla claro. Si el adolescente es extraordinario. Ahora vos que sos más experto que yo, dentro del catolicismo hay mucha rama, ¿no? Mucho. Estamos en el ambiente de los adultos. Mucho. Este hombre se va así. Pero dentro de esa rama del evangelio. Lo que pasa es que ellos creen solamente en Dios, no en los santos, ni en el ambiente de los niños y de los adolescentes está todo bien. Pero cuando estamos en la gente de los adultos, por eso Jesús era así. Mirá cómo está Once, ¿eh? Llino de gente. Lo que pasa es que no te olvides que es un centro neurálgico de colectivos y trenes y todo. Me parece que vos tenés razón, no hay los 55 de la pobreza. No, está mal medida, pero está... Son 10, 12 años más, los viejos. Muchos años más. ¿Sabés lo que debe ser Mar del Plata negociar un día, un miércoles a la tarde? De Santa Teresita, el frío y la pobreza que ha. Esta mujer se paró adelante, parece que fue a ver al Indio Solari a Tandil, boludo. ¿Por qué no se sienta atrás, tranquilo? Falta que ponga una bandera. Escucha. Eso es verdad. Eso es cierto. La guita no da felicidad, pero ni loco, te lo dijo todo a muerte. Decímelo a mí, mirá cómo es todo. Y sí, la gente no cree que nosotros estamos mal. Y este hombre, ¿qué quiere solucionar? Así que nunca tuvimos la manifestación... Te da alivio esta gente. Vivíamos como millones de argentinos en esta ciudad, en esta provincia, en esta nación. Tenés que trabajar, estudiar, tener tu casa, tener tu familia. Trabajar y estudiar. Eso es fundamental. Es alguien prometedor. Es difícil hacer las dos cosas porque el sistema te lleva que laburé por dos pesos, los pibes no van a estudiar. Los pibes no van a estudiar. Gallegos no se están persignando, le pica todo, pobre hombre. No se bañan hace dos años. Escuchá esto porque es maravilloso. El tema de River, la gente pide los borrachos de Tablón, viejo. Y sí, ¿hace cuándo? ¿Va a salir campeón de la libertad? No es fácil, viejo, hay que jugar. No es matemática el fútbol que viene Gallardo y se gana igual como antes. No, viejo, es una locura pensar eso. No hay millones de cristianos en esta ciudad. Vos decís que le pasa a Talleres, después tiene con Junior de Barranquilla o Colo-Colo. Y que esos dos no existen. Yo coincido, pero semifinal ya juega con un brasileño y la final también. Los líderes políticos llenos de corrupción y mentira. Los líderes empresariales... Y ganar las Copas Libertadores es difícil, viejo, si no tendría 20. Se jugó 50 copas. El año 60 jugó toda la que hagan. Es verdad. Trata de unir. Amigo, dólar, es una cosa. Pide dólar, no, amigo. Vinimos sin nada porque estamos grabando. No fumo yo, no fumo yo. Tomo whisky pero tampoco traje si no te daba. Ahora yo evidentemente tengo algo que los tipos me piden dólares. No te ayudan, no soy. Si, el dólar nada no vale nada. El dólar, el muchacho de la calle. Peso como dice Caputo. Tendría que pedirte, no el dólar, el dólar está bajando. Che, acá mirá, te está cortando. Podríamos... ¿Cuánto cobra este hombre? Pelo 4.000, barba 2.000. Hola, amigo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hacete un cortecito. La verdad que sí, che. 4.000 pesos el pelo. Y sí, la verdad que para ayudarlo tendría que... ¿Tenés vos? Sí, por favor, tomen asiento un minuto. ¿Sabés vos que también has ilustrado en Candilante? Sí. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Vos sabés que yo estoy saliendo mucho por la capital y no hay un policía en ningún lado? ¿Vos viste un policía en el que estamos acá? A la gente la cuida la gente. ¿Vos decís que no hay brigada acá de civil dando vuelta? Brigada para mí hay, me parece que vive un par. El equipo de la canchita parece brigada Z. Pero no hay canas, boludo, en la ciudad de Buenos Aires. No sé, capaz que en las comisarías de Los Arradiantes están ahí, no sé. Estarán viendo Coronita a la deriva por YouTube. Nosotros, comparativamente, estamos mucho mejor que otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, necesitan licencia para cortar pelo. Y tenés que hacerlo en un lugar habilitado. O sea, esto no se podría hacer en Europa. No, no, no. Es... ¿Albaje? Corte normal es 4.000, pero esto se lo podemos negociar si quieres. Ah, te doy 4.000. No, Marce, yo pago todo junto. Ah, alejá. No mostrés acá la billetera, no pestañeé. Realmente, cuando el corte es una cosa más sencillita, como que le corten las puntas, así, te puede negociar. Cuando es casi pulir una cabeza, hey, yo... A mí me da cosa por aprecio completo, pero si quieres... No, un pagaré le voy a dar. Sí. No, cheque no... Si me da cheque lo tengo... ¿Vos sabés que a la gente le escapa el cheque? El cheque es algo, un medio de pago normal. Pero... Pero se ve que... Mucho cheque robado. Mucha gente ha pagado con cheque robado. A mí me pasó un profesor de... ¿Sí? Sí, un profesor de dibujo que tenía. Le pagaron con cheque robado. Cuando fue a cobrarlo al banco, lo miraba raro, el cajero... Y después de un minutito, le volvió a la policía. ¿En serio? Sí, se comió un codre, un guión grandísimo. Pero eso era antes, ahora es muy difícil un cheque robado. Porque ahora ahí está el I-Check, el I-Check. El milano es experto en I-Check. I-Check. Ahora que están las transferencias... Transferencias también hay estafa, viste, con la captura de pantalla truca. Ah, también, sí. Che. Está el cartel allá arriba, ante cualquier delito, al 911. Che, me robaron... Bajé del tren, me robaron la cartera en Plaza 11. ¿Cómo era el individuo? No sé. ¿A qué hora fue? Ahora, te estoy llamando. ¿Y para dónde fue? No sé. ¿Cuánta gente hay? 100.000 personas. ¿Tres 11? Ahora vamos. Este hombre tiró la lata de cerveza ahí y está el tacho a un metro. Yo debería morirme, dejar de joder, porque como no voy a lograr nada, lo más fácil que puedo hacer es morir, volver a nacer en otro lugar. Esto no termina con la música, sigue el chabón de nuevo. Está bien, el tipo cree en una cosa, tiene convicción, la difunde. Es espectacular. ¿Para qué te voy a dar? No, no pagué, yo pago, yo pago. ¿Pero por qué? No, no, así no sacás la billetera acá, yo pago. Yo le pago. Pero no tengo nada la billetera, tengo la plata de él, nada. No tengo nada la billetera, tengo nada la billetera, tengo nada la billetera. Pagó cash, Toscanita. ¿Te apagó? Sí. Toscan, a lo sigo por todos lados. Bueno, gracias. No tengo a encontrar. ¿Nada, Chávez? ¿Tiene de acá por ahí? De arriba estoy bien, amigo. Corremos a marcar la línea. Una boludé. Una boludé ahí en el gol. Vamos, amigo. Vamos, coronito. ¿Todo bien? Dale, tocanos. Con los pibes, te lo revancamos a los dos. Grande, amigo, muchas gracias. Lo vemos. Extraordinario. Extraordinario. Ya está, que parezco la brigada de San Julio. Ahí está. Paso la paticera, nos reuníamos la línea y nos dejamos. Che, Gallego, no lo mandaste a hacerme una cresta, ¿no? Hijo de puta que no. No es época. Me van a llevar la fuerza del cielo con cresta. Grande, amigo, ¿para qué canal es? Hay otra cámara. Ustedes viven en Temple. Sí. Otra por la que nos vamos a programar. En Temple está bueno. Tiene lugares buenos. Nosotros estuvimos en Quilmes. La verdad, en Quilmes no se nota para nada ningún tipo de crisis. No es tan rápido. Hay un montón de gente con plata, hijo. Está todo jodido, pero lo bueno que hay es salir adelante. Ah, eso estamos de acuerdo. ¿Vos trabajás? Sí. ¿De qué trabajás? Yo trabajo como abogado. A este. Ah, qué bien. No sé, abogado. Sí, obvio. ¿No vas a estar fijo acá porque yo te haga la publicidad? Vamos, sí, sí. Vamos a estar de tres días a la semana por ahora. Vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes de aproximadamente de las 1 hasta las 6. Martes, miércoles, jueves y viernes de 1 hasta las 6. Sí, de martes a viernes. Sí, de martes a viernes de 1 a 18. Exactamente. Bueno, le agradezco mucho, entonces. Por favor. ¿Y entonces vinieron a comprar? Sí, vinieron a hacer unas compras. ¿Pudieron conseguir lo que querían? Sí. Sí, por la mitad de precio. Mirá vos. Qué lindo. ¿Y vinieron en auto o...? No, no, en colectivo. O sea, el colectivo acá que yo sé, claro, porque hay un colectivo que va, no hasta Tempale, pero va hasta Quilmé. No sé, Diego, ¿cómo hacés la combinación vos? Y acá, él vive en Anús. Sí. En pleno centro, que tomamos el 37 hasta... 37, ¿qué? Es una línea extraordinaria. Estamos coches nuevos, ¿no? El 37 hasta... Congreso. En pleno quilombo, bajamos. Pero vos para el Anú tenés que tomar otro colectivo. Ah, yo tomé el 167 hasta la estación de Anús. Ah, está bien. En una hora, está. Ahí. ¿En el frente? Espectacular. Y atrás, si quiere ver. ¿Se ve? Qué hijo de... Bueno. ¿Se está apurado o lo dejamos ahí? No, no, terminalo, terminalo. Va a haber un poquito de línea que borronear. Yo no pedí eso, la c... de tu hermana. Gallego, hijo de... Y después de esto me queda rapar, me queda ver. Ustedes hagan de todo. Un día me van a hacer c... por un elefante en vivo, boludo. No, yo ando en moto, vos sabés. Porque vos me... Sí, sí, sí. No, yo tengo... A ver, yo no, pero tiene coche mi... Mi novia tiene coche de todo, menos yo. Yo ya me cansé. Claro. Pero digo... No tengo auto... A ver, ¿por qué? Porque no podés andar en auto. No. No. ¿Dónde vas a tener que pagar estacionamiento? Pero no es por pagar solamente, es todo el tiempo que perdés. Por ejemplo, yo ahora tengo que ir al médico, ¿no? Sí. Yo, para estar en el médico, si yo estuviese con auto, el cuervo ya tendría que haber ir. En cambio, como estoy con moto, me puedo quedar un rato más. Hoy fui a hacerme un estudio cortado. Como estaba con la moto, me bajé, le digo al policía, sí, pase. Si está con un auto, tiene que dar una vuelta. ¿Tardás más buscando el lugar que haciendo lo que vos tenés que hacer? No, no, terrible. Mirá coronil. Es un corte, se hace un corte bien, bien moderno, de lo que hacen los cortes ahora. Los muchachos. ¿No querés teñirme de verde, no, no? Sí, no teñirme de verde. La p*** que yo. Tito, me imagino que en este asado no es carne de acá, de Palermo, de Porteñito. No, de provincia. ¿De dónde? De Verazatec, de La Merced. Es grande, el Autorito de La Merced. Vos también lo conocés, está en todos lados. Sí. Está alimentando toda la Argentina, el Autorito. Sí. Una cosa de loco. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Todo en orden? Bien. Bueno, nos cortamos López, viejo. Sí. La verdad que es muy barato, muy barato. Y sí, bueno, está en la calle. No pagamos los tributos, habilitación, nada. ¿Qué bondes te tomás acá? ¿Ves qué bondes salen acá? Y van a todos lados, sí. Acá llega Salón. Acá va Gerlia y Quilmea. Ahora vos fijate la cola, es una cosa extraordinaria la gente. Qué paciencia. Yo pienso que Rivadavia para allá. Sí, también para Nuro. A dónde va, sí. Todo lo que es Ciudadela, Liniers. Hay que ver hasta dónde llega todo esto, ¿no? Yo venía en la esquina de Purredón y Corrientes, llegaba a las telas y a Plaza Once venía, si me quedaba en mercadería, pues no me quedaba. Yo viví muy feliz cerca de acá. Parece otro mundo. Yo me parece que me voy a mudar a Once de vuelta. Y allá enfrente vive una novia extraordinaria que tuve yo a vivir. No. ¿En serio? Te lo juro por Dios. ¿Al lado del banco se nació? Sí. Esta chica estará ahí, no, no crees. Qué locura cuando baja el sol acá. Un desastre. Pero en serio, te digo, Gallego, en serio. Viví una novia, o sea, que hace 23 años estuve yo en ese departamento y no me pude reencontrar. 23 años pasaron. Año 2002. ¿Cómo te vas a acordar del timbre de una mina de 23 años? No me puedo acordar, me acuerdo de ella. Tiene que ser el camión histórico de la vida con ese adicioso extraordinario. No, vos la conocí. Vos la conocí. Era chico. Vivi. ¿Te acordás? Mirá la cola, esta gente viene de los trabajos. A esta hora están volviendo. Acá se arranca la mañana de verdad, es 6, 5 no sé, pero 6. Ya debe estar toda la gente llegando de provincia capital a la URA, o de alrededor, y a esta hora ya se vuelve. Si se despierta el general, ¿sabés qué? Del 28 al 45. Si se despierta el general, gallego. Dios mío. Mi amigo, ¿cuánto está este? 500 pesos. ¿Qué es? Tomá. Bafa. ¿Y qué estás en mí? Tomá, te doy mil por la buena onda. ¿Qué buena onda? Gracias. Después quiero la delito federativo. Gracias, querido. Me llevo este. No puedo ser tan ignorante de solo haber leído relatos pobres. Muy bien, muy bien. Padre rico, padre pobre, que no sé qué carajo hay que hacer. 500 pesos valía esto, ¿lo podés creer? Sí, no, es muy bueno. Mirá la cola, escuchá, vení, vení. Ahora, una pregunta, gallego, vení. ¿Estas salchichas serán buenas? Sí, porque tienen salida. ¿Sí? Y sí, se venden mil, miles por día. Pero nosotros no vinimos nunca a comer salchicha acá. Yo no vine nunca, pero fresco es porque salen, 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 salen y salen. Mala es cuando están ahí, que no compran nadie. Este tipo tiene, esa es la propiedad que tiene que vender Pancho acá. Hola, amigo, papá, ¿todo bien? Qué grande. Buenísimo. A estos canitos también. Qué grande estos canitos, papá. Los más grandes que hay. Mirá. Gracias, querido. ¿Vos qué hacés? ¿Vos qué hacés? Mecánica de ascensores. Mecánica de ascensores. Mecánica de ascensores es un fenómeno. Mirá, esta gente quiero yo, de profesión. ¿Qué edad tenés? 24 tengo. No parezco, ¿no? No, está muy bien. Está bien. Escuchame, ¿sos empleado en una firma? Sí, de una empresa. Trabajo por una empresa. ¿A dónde? Vení, volvés de laburar ahora que te tomás treno. ¿Y ahora qué hacés? Eso es muy interesante. ¿Treno colectivo? Colectivo, 129 hasta Quilmes. Joder. ¿A vivir San Quilmes? Gracias. Sí, Quilmes, vete. Mi respeto, amigo, a los trabajadores. Igualmente, un abrazo grande. ¿Qué comió ya esto, Pancho? ¿Alguna vez? Primera vez. ¿Y cómo está? ¿Con eso? Bueno, la felicita. Buen provecho, mi amiga. ¿O qué será mi duda? Gracias a usted. Abogado, primer piso, despidos. Sí. ¿Te reí? Que más mal laburo que yo tiene seguro. Escuchame, está en once. Mirá, mirá esta esquina. Parece Roma Termini. Roma Termini. Un día entré ahí. No te reí, pero Roma Termini también hay. No vale, paquis, paquis, paquis. Son los senegaleses. Paquis. Los paquis son unos fenómenos. Te dicen, te saco la foto, vos decís gracias y te dicen, dame guita. Te agarran el celular para sacarte la foto y te cuelgo. ¿Cómo Termini? ¿Qué es que estuviste? Un día entré y comí una porqueta, pibe, un sándwich de porqueta. ¿Cómo estoy comiendo? Máximo, pibe. No, no, es máximo. Decí bien. Ves, boludo, que vos me decís. Bancan el problema. Está bien, pero qué querés que hagas si me dices que lo digas con la X. Marcelo, son todas negativas las cosas. Nos vamos a fundir, hay que decir bien los nombres, los tipos. A los que no dan guita, los nombramos mal. A los que no sacan guita, los aplaudimos, les decimos que son extraordinarios. No tenemos futuro. Nati, Luli, Nati, Luli, primitas, relax. No, y te pone el, ¿cómo se llama? El teléfono y todo. Sigue existiendo eso, los privados, los asminan. Pensé que era todo digital. Pensé que eran las minas en Instagram, en las redes. ¡Grande, amigo! Bueno, ¿qué tal? Aquí estoy acá en la calle, mirá, buscando cada día. Y reucándomela con mi compañero Tommy. Tengo muchas copas para atrás, pero las sigo cada día y mangueando. Gracias, querido. ¡Uh, bueno, 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 gracias! Gracias y muchas bendiciones y felicidad para todos. Cada día... ¡Grande, amigo! Tengo una foto para vos. Más vale. Bueno, un gustazo, amigo, que ande bien. ¡Vas a salir! ¡Ah, sí, te conozco! ¿Viste? Vas a salir. Te conozco, te conozco. Vas a salir. Te conozco. Mirá. Te mueve la cola de mí. Y sabe el amor que tengo yo por los rompes. Te conozco, barón. Sí, muchas bendiciones, lobo. Gracias por... ¿Qué querés hacer? Un caño. Le agradezco muchísimo, ¿eh? ¿Sabés lo que debe trabajar, eh, mi? Lo que pasa es que cuando hay crisis se compra lo más económico y todo acá es económico. Paseo, sábana, colchado, ropa de... Pero pará, hay cosas que están buenas, ¿eh? Y todo es bueno porque precio-calidad conviene siempre. La ropa de mujer, fíjate que siempre es más. Mujer y niño gastan más las mujeres. Mirá, mirá esto, escuchá, mirá. Esto es gigante aparte, se debe llenar. ¿Vos ganaste alguna vez, no? Nunca. Una grande musarela a 13.000 pesos, es un regalo. Para ver a qué ves si es un caño, que te dan. Churro, helado, comida por peso vegetariana. ¿Sabés lo que debe laburar un montón? Por esta vereda, o sea, con el auto pasé capaz que ayer. Pero caminar por esta vereda hace años que no caminé. Yo tampoco, yo no caminé nunca. Bueno, acá pasamos siempre nosotros. Sí, eso sí. El pibe viene siempre. Once tiene mucha galería, entrás así, a veces salís por la misma, a veces salís. Mirá, es extraordinario, hay de todo. Zapato de hombre, zapato de mujer. Después hay una diferencia abismal de la avenida Corriente de Purredón para Begrano y hay una diferencia abismal de lo que es Purredón de Corriente para allá, ¿eh? Son dos argentinas. Pero hay movimiento, ¿viste? Mirá, hay un estudio que es fácil. Si vos laburás todo el día, hoy en día, con los gastos fijos que hay, no te podés comprar un auto. De no tener auto a comprarte uno es imposible. Si vos tenés un modelito 2005, podés ir a un 2008, agrega guir. Una propiedad no puede comprar nadie. Ni Grobosco Patel se puede comprar hoy una propiedad. Imaginate que la gente que vive al día quiere gastar al día. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Pasa dólares, se lo roba. Quiere disfrutar algo, entonces se compra. Siempre hay que regalar algo, un cumpleaños. Tenés hijos, sobrinos, nietos. Y compras pilcha la ropa. Zapato, ropa, juguete. Hay juguetería grosa acá también. Mirá, muchacho con calle. Mochila adelante, papá, mirá. Eso es mejor, ¿no? La mochila adelante. Sí, porque acá vas atrás. ¿Sabés cómo te chorea? Llegás sin nada. Sí, no, te abren todos los cierres. El que te choreó a vos, fenómeno en París. En París me devolvió la billetera con las tarjetas, con todo, y me sacó nada más que ciento y pico de euros. ¿Cómo perfil o yo, en serio? Escuchá, vos pensás que hay que hacer dos movimientos. Dos movimientos, sacá y devolvés. Lo que pasa es que el sute estaba hasta las bolas. Y yo estaba enfermo con un virus terrible. Llegamos con Marcia, parí a las nueve al hotel, nos sentamos a desayunar y yo comí como que era el último día de mi vida. Los huevos pollés. Pero el huevo pollés no puede estar mal. ¿Todo bien, amigo? Buen viaje, nos vemos. El huevo pollés no puede estar mal. Para mí fue el salmón. El salmón fue lo que me mató. Había dos, tres quesos distintos, una locura. El queso es extraordinario. El rey del choripán gallego, mirá. La gastronomía sale, viejo, y acá. Se come bien, porque sale, sale, sale y sale. No hay... ¿Cuántos chorizos te crees que le van a sobrar, vos Pancho, al otro? El ocho, el que se tomaba Riberito. Sí. Pará que ponés y le compro, venís que le compro uno. ¿Sí? ¿Cuál te gusta? El de cuatro, ¿tienen cuatro? Ellos tienen todo, veá. Esto es cuatro. ¿Cuánto vale? Dos mil quinientos. No, pero el lente no puede ser bueno. Dos mil quinientos nada más. ¿Puedo verlo? Después. Bueno, porque dos mil quinientos lo compro. Qué barato, qué todo acá. A ver, Juan, que venía y compro. ¿Cómo venís nomás? Cinco mil. Tienes razón, se queja que es barato, cobrá de más caro, ¿o no? ¿De dónde sos vos? No, eso ya sé, pero ¿de dónde? ¿Senegal o Costa de Marfil? Senegal. Senegal extraordinario. ¿Sabés quién es? Dakar. Dakar, exactamente. Ya me, Mane es un fenómeno. Mane es un jugador. No se va a jugar para Fran. Pero para vos naciste. Para vos no crees. No, pero en serio te pregunto, ¿vos naciste en Dakar? Sí. Dakar es muy bueno. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sura así, lindo. Pero si estás mejor que acá ustedes, ¿para qué viniste acá? Sovini antes que... Hoy está mejor acá que nosotros. Sí, la verdad sí. Porque el cambio... No, es verdad. No, el cambio está mejor. Es que es grave, pero es verdad. No, el cambio es mejor. El cambio es mejor. Sí, el cambio es mejor. Antes, ¿por qué según antes? Tienes familia y amigos, ¿hablás con familia y amigos? Sí. ¿Y te dicen que regresa? Pero no, pasaje. ¿No querés ir? Sí, querés ir. ¿Pasaje? Ah, el pasaje. ¿Pasaje 2.000 dólares? No tengo. Ah. No, pero pará. Si está vendiendo poco. Está mal. Vende de poco. Si con Rocco, seguí. Pero pará, vía... Dácar tenés que ir vía San Pablo, ¿no? San Pablo o San Polosa. Claro, San Polosa, sí. No, tenemos que ir nosotros a Senegal, viejo. Y cuando vayamos, vamos a poner y ya lo dejamos. Vamos, vamos. Que nos haga de turistas. Claro, turistas. Gracias. Gracias, amigo. Un beso, gracias. Muchas gracias. ¿Dácar está meditada? Escuchá. ¿Dójenos me dice siempre? Hay lugares que están meditada. Este debe tener amigas senegalesas. Como decís. Vos viste, en Pariel se enamoró de una, pero la tipa estaba con una familia conformada. Bueno, voy a buscar la moto que tengo aquí. Te acompañamos, que te vas al médico. Recuperate que tenemos varios asados pendientes con gente. Amiga. Lo único que falta es que tengamos que ver para nosotros. Una cosa... No, los asados es todo en vida. Si no, allá está la moto. Sí. Vamos. Bueno, chicos. Voy a... Es una cosa... Médico y médico y médico. Me mandaron la petición. El índice de inseguridad en este país es cero. Porque Toscano deja la moto en once, constitución. Viste, en once, que te roban todo. No te roban nada acá. Lo que roban están en... Balcarce 50. Es verdad. Ahí están los que roban. Balcarce célebre. La gente está muy mansa. Hay mucha... Mucho fanatismo. Ya, Bemi, te quiero. Sos un hermano. Bueno. Cuídate. Cuídate. Tenés cuidado con lo que van a hacer ahora. Ya nos vamos. Un beso grande. Recuperate que en el martes hay un asado. Nunca mira para atramarse cuando sale. No mira si venía el bondi, sí. Está todo librado al asado. ¿Cómo andas, amigo? Buenas tardes. Bien. Emiliano es mi nombre. Hola. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Jesús. Jesús. Bueno, ¿qué podría predicar? Bueno, ¿qué podría predicar? La verdad es que nunca he predicado realmente la palabra así como literalmente, pero me gustaría hacer el intento, por lo menos. O por lo menos quiero un resumen de lo que... de la sociedad, de lo que vos ves, Jesús. Acepto el llamado. Ah, tengo el micrófono puesto. Ah, sí, pero... Estaba elevando la voz creyendo que tenían el micrófono por allá. No, 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 tenés vos tranquilo. Acepto el llamado de predicar, bueno, la palabra, ¿cierto? Podría comenzar hablando de la palabra en sí. Cierto de que la palabra es muy importante y debe ser tomada con seriedad y con responsabilidad el uso de las palabras. Dios creó todo por medio de ella. O sea que sin la palabra nada de todo esto existiría y hoy nos encontramos en un mundo el cual no es consciente, no es consciente del poder de la palabra. ¿Usted cómo se llama? Emiliano. Emiliano. O sea, también perdió valor la palabra con el pasar de los años. Perdió valor la palabra porque hay dichos que dicen la palabra se la lleva el viento. Es real. O entra por acá y sale por acá. Entonces eso le fue quitando valor a la palabra, pero la palabra es algo que si uno lo toma con seriedad y decide ser impecable con sus palabras, bueno, impecable proviene del latín, la palabra pecatus, que significa pecado. Impecable significa sin pecado. O sea, no hay pecado en las palabras cuando uno es impecable con las palabras y ser impecable con las palabras es hablar en la dirección correcta, en la dirección de la verdad, aquella que te libera de la mentira, del engaño. Si tuviera que comenzar a predicar, como lo estoy haciendo, yo comenzaría a predicar partiendo desde el principio y en el principio existía la palabra. ¿Me entiendes? El origen de todo es la palabra. Es la palabra. Y el valor de la palabra. El valor de la palabra, el uso de las palabras. Muchas veces las usamos erróneamente y estamos creando caos, desorden, el infierno en la tierra. ¿Vos has oscurecido acá en la plaza esta? En Miserere 11, plaza 11. Cuando se hace de noche, la verdad es que no sabría qué decir. La oscuridad es sinónimo de ignorancia. Estar en tinieblas, estar en la oscuridad es quizás no saber, ¿cierto? La incertidumbre, la ignorancia. Yo creo que lo que mejor podríamos hacer en ese momento es aceptar que somos ignorantes en algo, perdonarnos por ello, o sea, no juzgarnos ni culparnos y mantenerse humilde. Me gusta eso. Y en esta plaza, en las noches, cuando oscurece, uno teme ser humillado, ¿cierto? No sé si te habrá pasado, Emiliano, buscando la humildad, decís, ¿dónde está? ¿cierto? Entonces, la comencé a buscar en la gente más pobre, ¿cierto? De la ciudad o del barrio. Y empecé a acodearme con la gente más pobre, buscando la humildad, ¿cierto? ¿Qué es la humildad? Digo, y debe de estar en la pobreza. Hasta que un día me sucedió algo malo y me di cuenta que no toda la gente es buena, sino que hay gente que es mala. ¿Reaccionaste a esa maldad? Me defendí. Pude defenderme. ¿Vos podés perdonar la maldad de la otra persona hacia vos? Sí. Yo puedo, pero porque es mi deber. Es muy interesante todo. Me gusta lo que dijiste. Muchas gracias, Emiliano. Me gusta cómo empezaste con lo de la palabra. Así es. La palabra es verdad que es importante. Sí lo es, es muy importante. Eso me encantó. Guau, ¿están dando comida? Yo te digo, yo puedo saborear la sabiduría y desprezar un plato de comida para disfrutar. Es para Dios que me dio la vida. Voy a decir gracias por esta vida, por el día que yo me muera. Aún así lo voy a amar a Cristo. Amén. Buen provecho. Gracias. La está esperando el marido para comer. Sí. ¿Querés ir a buscar comida? No te quiero hacer perder la oportunidad. Un placer para mí. Igualmente, Jesús. Muchas gracias, Emiliano. Bendiciones. Gracias, querido. Gracias por haberme invitado. Muy amable. Me encantó tú lo que dijiste. Qué cosas espectaculares que dijo este muchacho, boludo. ¿Vos lo escuchaste? Boludo, habló de la palabra, que no vale... Que la palabra tiene poder, que la palabra tiene valor. Que no hay palabra, hay muy poca. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Que andes bien, ¿eh? Que Dios los bendiga. Igualmente, Jesús, gracias. Sigan haciendo lo que hacen. Que están haciendo lo correcto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. El único inconveniente que se... Vamos, amigo. Vamos, terméticos, loco. Vamos. Se me va a poner celoso Jesús. El otro de Jesús no es. Que dice que le piden fotos. Ahora lo vamos a hacer famoso a otro Jesús. Y vamos a ver quién se saca más fotos con la gente. Che, no lo puedo creer, boludo. Vos me traés... Cada vez que yo salgo a la calle aparece... Cosas espectaculares. Salam Aleikum. Todos los días se aprende algo. ¿Quién dijo que me la sabe todo? También habría que aprenderse los bondi, los colores, a dónde va. Voy a comprar una guía y voy a estudiar todo. A los 80 años voy a estar borracho, pero voy a estar con mi ovejero, la escopeta, pero voy a contar todo lo que aprendí. Vienen a comer un asado y les digo, escuchame todo lo colectivo y arranco. Hola, amigo. No los mostré contando guita que no hay un sope en el país. Hola. ¿Cómo andás? No, porque digo, la ignorancia se paga y yo no sabía que ahí estaba el mausoleo de Rivadavia. Está Rivadavia, está Rivadavia. Claro, y tampoco sé los bondi... No sé si estará todavía. Bueno. Pero tampoco sé los bondi a dónde va. Este va hasta la salada. 31 hasta la salada. Hasta la salada. Y el 8 también. Va hasta la salada... El 8 va hasta La Boca. Viene en el 10. El 8 viene... El 8, pero el 8 pasa por allá por el puente de Rigoyen. O sea, dice 8, pero en realidad es el 5. Después tenés el 132, que va... 132 lo conozco. Ese va a Retiro. Retiro, tenés razón. Tener 105, ese va hasta Plaza de Mayo. El 98 va hasta Bellaneda, Quilmes. 129, tenés hasta Zona Sur. Hasta La Plata va. El 129. 129 hasta La Plata. Sí. Llegás cumpliendo años arriba. ¿Eh? Cumplí años arriba del colectivo en ese viaje, ¿no? El mejor colectivo que vos tomarías de acá. No sé, según para dónde vaya. Y no sé, de unidades nuevas y eso, ¿cuáles tienes? Es lo que van de... O sea, lo que hace Capital Capital, lo que hace Capital Provincia. Hay que tomar uno bien lejos, ¿eh? Están los que tienen aire acondicionado, ¿viste? El más lejos es a La Plata, ¿no? Más lejos de eso. A La Plata, acá sí. No, no, tenés allá el... Ahí, acá en Catamarca. Ese que va hasta... Como va hasta Zárate. A Zárate, pero no son las combis, ¿no? No, no son las combis. Que antes era la Chevalier. Antes era la Chevalier. Bueno, me agarró la noche. Me agarró la noche acá. Voy a comer un panchito con una cerveza. Y me quedo acá y... Y bueno, en el invierno hay que buscar una grata compañía para que dé calor. A ver con qué me encuentro, ¿no? Puede ser del Caribe. Puede ser de Sudamérica. Espero que sea con pasión, ¿viste? No, 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 no. ¿No querés probar? Que recién me hizo comer pizza. ¿Probá, probá? Dale, probá. ¿Pero es queso lo que tiene arriba? No sé, tiene todo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero qué le pediste? Pará, ¿un pancho completo? Pancho perro caliente. Lo único que le sacó fue el ajo. Sí, el ajo. ¿Qué? 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 ¿Te gustó? Está bueno. Por 2.000 pesitos dulces. ¿2.000? 2.000 pesitos dulces. Vamos a comprar una docena. A mañana. Gracias. Coronite a la deriva. Nos vemos. Nos vemos. C***o, hermano, acá llego. Vengo de un virus, boludo. No, está bueno, está bueno. Perro, Galil. ¿Y qué querés? Antes había más perros en la calle. Y generalmente es esto. Y la de Pancho se terminó. En la Argentina, Pancho. ¿Pero viste todo lo que le pusieron? 2.000 pesos. Bueno, acá me despido. Voy a comprar uno. Me cortaste el pelo. Comí pizza. Voy a comer Pancho. La p*** que te parió, Gallego. ¿Cuántos puestos hay? Es este solo del Pancho, ¿no? ¿Cuántos? ¿Hay dos? ¿Cómo me cortan? A ver. Todo el día vende, ¿eh? El mejor que yo he comido es allá. Porque Pancho y Perro Caliente son dos cosas muy diferentes. Los perros son brutales porque tienen queso, jamón, salsas y muchas variedades de condimentos. Ah, yo comí Perro Caliente recién, no comí Pancho. Porque yo comí uno que tiene un montón de queso, de cosas. Ojo, aquí lo venden los tradicionales. Hay uno que se llama El Monstrito, que lo vende allá que son muy buenos. No, eh. ¿Querés uno? Yo lo invito. No, no, al revés. Dame dos Pancho, por favor. Con todo incluido. ¿Pancho o perro caliente? De Perro Caliente. ¿Qué pediste, Pancho o Perro Caliente? Perro Caliente. El Perro Caliente son los mejores. Pan, salchicha, ensalada de repollo. Perro Caliente, cebolla picadita, aderezo, papa, queso rachado. Pachonesa, ¿eh? Es el plomo. Aquel tiene panceta incluida y pollo. Es una bomba el de aquel. Es espectacular. Es espectacular, boludo. Tiene de todo, ¿eh? Mirá, me enfoca. Parece el cuero viejaceo. Mirá la canchita. Tenía un puesto de pan. Mirá la canchita. Tenía un puesto de pan. Full salsa, por favor. Full salsa, le dije. Me invitó un perro caliente. Ya vas a ver. Yo con mi librito, con el perro caliente, me voy a sentar y voy a terminar mi vida en once. Le echa el queso grueso así para que se sienta más rico el pancho. O sea, el perro caliente para que veas. Le pone el queso así porque si se acaba, bueno, le echa más todavía. Mirá. Te dije. Ya vas a ver. Con el movimiento que hay acá, boludo, son los mejores que hay. Ok. Es impresionante. Ok. Mirá la calidad. El primero. Pero ahí está. Agarre. La idea es que le muerda bien. Y se sienta el sabor. Bueno, muchas gracias. Salud. Salud. Gracias. Necesitaba tomarme un día de descanso así.